Alejandro Murat puso en marcha el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y la Competitividad y la Comisión para el Desarrollo de Clusters Competitivos para el Estado de Oaxaca. Miembros del Sindicato de la Base Trabajadora del Municipio de Oaxaca de Juárez tomaron todas las oficinas del Gobierno Municipal, exigen el pago del Fondo de Pensiones. El 30% de la población oaxaqueña está desempleada, informó el Servicio Nacional de Empleo. El Gobierno del Estado presentó la Mesa Temática Sectorial Oaxaca Productivo Innovador Desarrollo Turístico, parte de las acciones para la integración del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2022. Capturaron a los presuntos asesinos de un estudiante en Oaxaca. El móvil del crimen fue el robo de un teléfono celular.